En el pueblito donde nací Yo quisiera tener un querer para así no llevar esta vida que llevo Yo quisiera tener a mis gallinas igual que mi cochina sin tener una mujer Pero que voy a hacer si yo soy campesino Seguiré mi camino sin tener un querer Seguiré mi camino sin tener un querer Ay, 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 qué de hacer Ay, 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 qué de hacer En el pueblito donde nací, en el ranchito del capital Tengo mis vacas, tengo mis perros y mis gallinas en el corral Solo me falta una cosita pa' completar mi felicidad Es una chica que no consigo en el rincón de la capital Yo quisiera tener un querer para así no llevar esta vida que llevo Yo quisiera tener a mis gallinas igual que mi cochina sin tener una mujer Pero que voy a hacer si yo soy campesino Seguiré mi camino sin tener un querer Seguiré mi camino sin tener un querer Ay, 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 qué de hacer Ay, 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 qué de hacer Ay, 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 qué de hacer Ay, 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 mamá Qué de hacer sin tu querer Qué de hacer Gracias por ver el video